Hola amigos youtubers, soy Frank Capox, estamos en un video de Minecraft, estamos aquí en la serie ModCraft Y bueno, y bueno amigos, estamos aquí en el sexto capítulo, si no me equivoco Y bueno, vamos a comenzar, todavía no encontré un pack de texturas ya que me iban muy laviados los packs de texturas que encontré Y no he podido usar ninguno, entonces vamos a... Para que me ha muleado y voy a... voy a cerrar algo, voy a cerrar escape Y voy a cerrar google Así me va un poquito mejor Y bueno, lo que quería decir antes que se haga de noche, voy a volver al pueblo Si este lag me permite Tengo tanto lag que no sé si puedo volver al pueblo Me quería equipar porque... Eh... hoy estaba así Entré al server Al server Esperen Perdón por el lag Entré al... ¿Cómo es? A la partida Y seguí un poco la casa Y lo que me encontré fue una cueva que está en nuestra casa ¿Cómo es? Lo que me encontré fue una cueva que estaba aquí en nuestra casa En nuestra casa que estamos haciendo Y la cueva esa no era una cueva Sino que era una dungeon Era una dungeon generada por el dungeon pack Estoy normal, sí Y quería explorarla Entonces me quiero equipar bien Con armadura y eso Para poder ir a bajar Entonces lo que quería hacer hoy es Una pico No sé si hacerme un pico Es mejor recomendarle una espada de diamante Vamos a hacer una espada de diamante Que igual me sobra un diamante Y vamos a hacernos De lo que pasa que de armadura No tengo nada Tengo muy porca armadura Y acá tengo oro Y de oro no me quería hacer Aunque capaz que me hago Una pechera de oro Aunque no sea recomendable Porque... Bueno, no tengo otro material Y ahora mismo no quiero bajar la mina Entonces me voy a hacer una espada de diamante Bien linda Bien chula La voy a dejar acá En primer estado La voy a poner aquí Y también lo que quería agarrar es esto La mitad Así 7, 8, 9 8 Me equivoqué Y vamos a hacernos Una pechera De oro Bien linda Bien chula Ahí de oro Y con esto creo que ya podríamos Lo que pasa es que no quiero hacer las cosas Apuradas Y no quería bajar hoy Se las voy a mostrar A ustedes Y no sé si voy a bajar hoy Hoy tal vez que a otras cosas Porque vieron el capítulo anterior Si lo vieron Y si no se los dejaré ahí En la descripción O en este mismo video Ahora En una anotación Y ¿Cómo es? Se las voy a mostrar Pero no sé si voy a bajar Porque con la equipación ahora Fijo que me matan Mirá Es nuestra casa Así que la tenemos que hacer Por los materiales Y también para despejarla Y acá En esta cueva Es una dungeon Yo decía ¿Qué hay acá? ¿Piedra musgosa? Y después dije Creo que es una dungeon común ¿No? Y cuando veo Y bajo Creo que por aquí Es una dungeon Generada por el dungeon pack Mirá ¿Lo ves? Mirá Yo les voy a mostrar Lo que pasa es que me va con lag esto Me va con lag Y no sé No puedo Mirá Yo solo me voy a meter uno más para abajo Y les voy a mostrar Lo que es Miren Es una dungeon Por el dungeon pack Entonces Hoy no la quería hacer Acabo de localizar Una araña Allá abajo Pero bueno Entonces hoy Lamentablemente No lo voy a hacer Ustedes dirán Quiero ver Como peleás Y te matan Y matás Y eso Pero bueno Perdón Pero no voy a hacer las cosas apuradas Y hoy no la voy a hacer Porque No tengo necesidad de hacerla hoy Lo voy a hacer cuando tenga más Más suscriptor Y voy a decir Nada que ver Voy a comer esto Como es Cuando tenga más equipación Y esas cosas Porque no me quiero apurar Y quiero mejorar el lag Que tengo ahora mismo Y que no sé A ver Es que yo lo quiero mejorar ahora Pero es que Mínimo Short Muy mal me va esto Off 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 A ver ahí Eso lo dejo Porque es el sol Me va con lag Entonces El capítulo anterior Quería seguir la casa Si a usted no le importa Porque El próximo capítulo Si que vamos a bajar A esa mina Tipo mina Si Dungeon Pero en este capítulo Vamos a seguir la casa Porque es que No tengo nada más para hacer Ya que Al irme con lag Hasta sin Sin el pack de texturas Me va a ser imposible Bajar a la dunque Ni pelear Entonces Vamos a seguir la casa Que ya me quedo sin madera En poco tiempo Ahí Ahí Me quedo sin madera Así que vamos a ir A buscar más madera Y me voy a hacer una hacha Mejor que la que tengo Vamos a ir al pueblo Y ya bajé Pero no agarré Nada Porque ustedes dirán Que es trampa Así que no agarré Dejé las cosas En los cofres A donde estaban Yo lo bajé Me apareció ahí Un spawn Pero no lo rompí Solo vi un cofre Que era el primero que vi Y había una Una etiqueta Creo o algo así Y una armadura de caballo Y eso Y nada Y un CD Y algo así Pero no lo agarré Lo dejé ahí Entonces También a ver Me va a hacer Una hacha Mejor de la que tengo Acá no tengo madera Si tengo madera Si tengo madera Poquita pero tengo Y Los palos Que están aquí Si no me imagino Acá Me va a hacer Un hacha de piedra Un hacha Un hacha Un hacha de piedra Un hacha Un hacha de piedra A ver Ahí Tres de piedra Y vamos a ir a cortar Un poquito más de madera Tac 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 No me fijé Cuanto voy grabando Pero bueno Más o menos me apaño Vamos a saludar A nuestra querida mujer Que cuando tengamos La casa lista Haremos Tenemos cosas De adultos Aunque Yo en realidad No soy adulto Soy un Niño Adolescente Raro Aunque suene raro Pero bueno Y también Eh bueno Nada 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 Que digo cualquier cosa Voy a saludar a mi mujer Si la encuentro Que estoy dando vueltas Acá Como un tonto A ver si encuentro A mi mujer Un pajarito Que lindo A ver Uff Que la Que la Que la Cuando no grau Si me da como Pero si no Después me da con la Voy a agarrar Madera común Ya que está Y a mi mujer No la encuentro Así que no voy a perder El tiempo Voy a agarrar Madera Ay Ay Ahí Estoy en la 1.6.4 Por eso no tengo Tantos mod instalados Porque no son Invinculables Aunque tal vez A partir de la serie Instalaré Otro mod Otros mod Algunos que instalen Nuevas plantas Y nuevas comidas Y nuevos cultivos O algo de eso Pero no sé Estoy viendo Si estoy buscando Un pack de texturas Hay pila Que me hallaron Perdón Ay Perdonen Eh ¿Cómo es? Lo que les Iba diciendo Que Que tengo Si un mod Bueno No tengo Tengo un pack De texturas Ahí para poner Pero es que lo puse Invega Con muy mal Rendimiento De Minecraft Y no sé Si la verdad Poner un pack De texturas Era muy bueno Ese pack Pero es que No sé Porque Como iba mal Esta de madera Me sobra Bueno No me sobra Me da para Lo que quiero hacer ahora ¿Para dónde estoy yendo? No sé Pero bueno Muerte Ay Me quedo Sin comida Sin comida Sin comida Vamos para la Futura casa Que luego Va a ser nuestra Casa Principal Y bueno Gracias por el apoyo Que le dan a mi canal Porque Ya tengo Unos 66 subs O algo así No sé Creo que sí Y la verdad Que estoy muy Muy contento Con esa cifra Porque Al principio Yo tenía Como todos Pocos suscriptores Bueno Lo que tengo es poco No me considero Que son muchos Pero Son bastante Para 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 mi gusto Aunque Bueno Son bastantes No creo que llegara tanto Porque Como es En Uruguay No hay tanta audiencia Y Para mi es bastante Y Como es Yo antes Yo antes tenía Dos suscriptores Cuando empecé A subir Y la verdad Que no sabía Que iba a subir Tanto Yo pensé Que iba a Llegar a Diez Y llegaba Y la verdad Que Me 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 agradeció Mucho Me gustó Mucho Esto De que De que Colaboren De que Se suscriban De que Le den like Y todo Porque Porque la verdad Que Estoy muy agradecido Por eso Muchas gracias A los que Se suscriban A mi canal A los que Le dan like A mi video A los que Los ven Y eso Es lo que Le quería Decir Muchas gracias Y nada Seguimos Con la Casa A ver No se Si cuando Llega Los 100 subs Si llego La verdad Eh Eh Haré algún Especial Porque Ay Que lag Haré algún Especial Porque Como es Con el lag Con el lag Ey Lag Vaya Ey Lag Fuera Fuera No te quiero ver Como es No se si haré Un especial Ya que hice El especial 50 subs Que es un live Streaming Con mi cara Si no lo vieron Veanlo Y como es Eh No se si haré Un especial Ya que Estoy subiendo Muy rápido La verdad Y eso Me agradeció Y tipo No me da El tiempo No es que no me El tiempo El tiempo Me da Pero Tipo tan rápido Otro especial Es que No 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 Cuando llega Los Digo cuando Llegué Pero no se Si voy a llegar Igual Con ayuda De ustedes Como siempre Todo es posible Para mi Pero Y para todos Para todos O era gallina Pollo Lo que sea Pero Que la Pero como es Pero Si llego Alguna vez A los 250 Suscriptores Haré un especial Ahí Si Mucho mejor Que el de 50 Suscriptores Que el de 50 Suscriptores La verdad Que no me salió Mal Pero no me salió Bien En el live streaming Se me cortaba La voz Y eso Porque fue Mi primer Y ahora Como tengo Y era Sin partner Ahora Como tengo El partner Activado Y tengo Nueva opción A ver Que se hace noche Tengo una nueva opción De Para Para grabar Eventos En directo La opción Que tengo Es muy buena Porque Ya es la común De todos Y ahí podré Grabar mejor Con mejor calidad Y todo Entonces Eso Lo que le quería decir Y No se Casi Nada mas Que ya podré Grabar mejores Directos Pero no va a ser Un directo Para el especial 250 Suscriptores Tengo pensado Otra cosa Como no se Una nueva serie O Subir algún video Especial O algo de eso No se Todavía no tengo pensada Porque Lógicamente Si llego a esas cifras Ya para mi Sería saltar De Saltar de Alegría Y Y contarle A mis padres Y Y no se Para mi es mucho La verdad que Yo estoy muy agradecido Con lo que tengo Ahora mismo Y si subiría Más De suscriptores Y de visita Y eso Me quedaría Mucho mejor Aún Y Eso es lo que Digo Capaz que este capítulo Queda más corto Que los otros Pero Como estoy Construyendo Nomás Y hablándole A ustedes No tengo muchas Cosas que pasar En el próximo capítulo Si Me equiparé bien Ir a la mina Me equiparé bien Y si es posible Ir a la dungeon Iré Me quedé sin madera Y voy a dejar Bueno A ver El video no Voy a dejar acá De la casa Luego seguimos Oveja muere Policita Entonces Bueno Eso que le decía Y yo Como es Vi un video De como ser Perna de Machinima Algo así Y la verdad Que no son tantos Suscriptores Los que se necesitan Pero Son bastantes Y yo Quisiera Ser perna de Machinima Algún día Si es posible No es que Les pida Que me ayuden Pero Si les gustan Mis videos Y eso Se pueden suscribir Si no gustan Y darle like Y eso Que ayuda muchísimo Y que Me anima ¿No? Me anima mucho 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 Y a seguir Y Porque si Ves en tus videos Dislike Y comentarios agresivos Y comentarios negativos Y eso La verdad que Tipo Te desanima ¿No? Te dice por ejemplo Decís Nadie me quiere Yo no voy a seguir Subiendo videos Para youtube Para que la gente Me siga relajando Y la verdad Si ponen like Se suscriben Y ya la gente Les gusta Y comentan Positivo Y cosas buenas Y te ayudan a pensar Y eso Ahí ya te anima Diciendo Como la gente Es buena Conmigo Y Me ayuda A crecer Y Me anima a seguir Subiendo videos Y la verdad Que eso ayuda mucho ¿No? Entonces eso es Lo que les quería decir Y ya no sé Cuántos minutos voy Quiero que voy poco Por eso quiero seguir Pero la verdad Que no sé qué hacer Estoy muy indeciso Guardo esto Guardo el cuero Me voy a hacer un casco de cuero Es que el cuero Un cuero Un casco de cuero Voy multicolor Si me hago un casco de cuero Nada va a ser un Pero me voy a hacer Un casco de cuero Un casco de cuero Ah Un casco de cuero Bueno eh De los mejores El multicolor Cha 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 Me voy a poner Aquí Afuera Y voy a hacer La miniatura Del video Aquí Virando así Diciendo Oh por dios El hombre vestido De multicolor Uy 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 Ahí mira Ahí Pronto Foto crea Amigos Bueno Ya está Este pueblo Lo arreglaré De verdad Yo lo desvarijé Porque estaba empezando Pero Lo voy a Arreglar Porque no me gusta Que quede así La verdad Me gusta que esté Bien como estaba Y es lo que voy a hacer Ahora mismo Aunque lo tendría Que hacer en creativo Pero Lo haré en survival Era solo para empezar Aquello Cortaré un poquito De árbol Y empezaré A dejar como estaba El pueblo Antes de No sé Cuántos minutos Voy Porque Algo que les quería Decir también Que se me fue El internet No tengo internet Y Voy a tratar Para subir el video Bueno Cuando lo Cuando lo vean Es porque está subido ¿No? Pero En este momento Que estoy grabando No tengo internet Y Estoy grabando Sin internet Y ¿Cómo es? No ¿Qué iba a decir? ¿Cómo es? Eh ¡Ay! Se me traba Se me traba ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Que no tengo internet Y por eso Se me va a dificultar Un poco Subir el video Pero Tranquilo que se subirá Para mañana Supongo Que será Sábado O Pasado Domingo O no sé Según cuando me arregle Internet Estará subido Así que Tranquilos señores Y O señores O chicos O chicas O los que estén viendo Y Entonces Bueno A ver A ver A ver Primero tendría que llevar Por los cultivos Pero voy a empezar Por mi Por el lugar Que desvalijé Primero Que fue esta casa Este pedazo de casita Rara Que no es rara Es una pedazo de casita Bien Y Esto es lo que falta Ah Amigo Ah no Puedo pasar Pensé que no Ajá Puedo pasar Y ya que tengo piedra Porque la verdad Que la piedra La tengo acá Y tengo de sobra Voy a agarrar la piedra La piscina Un poquito de piedra Y lo voy a poner en el piso Como estaba Yo la verdad Que arreglando Todo lo que hice ¿No? Porque Este sí Este es Obligatorio Que lo saque Para la mía Pero bueno Ya va mejor Esto va tomando Un poquito de forma De lo que era antes Así Así Vamos Amigo Eh Queda lindo ¿No? Queda como antes Ya está Más o menos Mirá Oh sí Está quedando bien Bueno Como antes Ahora voy a agarrar Esta Ey What the fuck Que oveja más fea Agarraré esto Y empezaré a hacer Esto Que donde estaba Que yo lo había sacado Pero Vamos a dejarlo como estaba Porque la verdad Que Cuando me vaya al pueblo Quiero dejarlo en buen estado Para venir Y que La gente pueda vivir bien La gente de su pueblo Así que Ahí Como está Bueno Me falta alguno Pero Ya va quedando mejor No No tan desvalijado Como antes Como ahí Eso lo tengo que poner Ahora después Pero bueno Este capítulo Lo van a ver más corto Que los otros Perdonen Pero es que No tengo nada más Para hacer Así que Creo que me voy a despedir acá No sé cuántos minutos voy Pero Perdonen Lo voy a hacer así de corto Porque Mis videos no son tan cortos Pero este La verdad que no tengo nada para hacer Así que Me voy a despedir acá amigos Como siempre Denle like Comenten Suscríbanse Como siempre Digo Y compartan Los videos Que eso siempre Anima mucho Ayuda a seguir en Youtube Y Y anima ¿No? Entonces Bueno Eso Y nos vemos En el siguiente video Donde Bajaremos A esa Dungeon Así que Nos vemos Bueno Lo mismo Y Chau